Hola, buenos días amigos. Hoy es un buen día para enseñarles mi huerta, ¿vale? Que la he hecho en la azotea y es bastante eficiente. Mira, aquí tengo una berenjena. Esto es un aguacatero que está saliendo. Esto es un limonero que tiene sus limones por ahí. Aquí hay un. Está creciendo. Bueno, aquí hay tomate. Aquí hay pimientos. Más pimientos por aquí. Aquí están saliendo unos naranjas. Esto es otro aguacatero que ha salido como aquel, que ha salido solo. Esto es otra palmera que salió sola aquí. Yo ni la he plantado. Tiene riego por goteo. Aquí otro tomate que se ha enganchado aquí al cactus este que hay aquí. Una fresa en sus maceteros con sus puntos de goteo. Otra palmera que ha crecido sola. Yo no la he plantado. Albahaca. El tomillo. Otra palmera que ha crecido sola. Bueno, otros tomatillos que andan por ahí. El pimiento. El perejil. Y el tomate. Esto es tomate. Casi el que más me sorprende. Un tomatero que se ha enredado a un olivo que tenía aquí, que no iba muy allá. Pero están creciendo los tomates enormes de ensalada. Y va muy bien. Va muy bien la huerta, la verdad. Llevo tiempo con esto. Bueno, aquí introduzco todos los desechos vegetales de la casa. Y con ese compost, pues, voy alimentando la huerta. Después también, por aquí tengo una recogida del agua. Que, bueno, es un poco chapucilla, como dice mi hermano el ingeniero. Pero, bueno, funciona. La cubierta está inclinada hasta ese punto. Y ahí yo recojo el agua de lluvia hasta aquí. Y en este depósito, de 100 litros no más, porque me puede botar la cubierta, pues, riego con esa agua, ¿no? Pues, bueno, esta es la idea. Y la verdad que en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, tener un poco de comida en la azotea, pues, y no botar los residuos orgánicos, sobre todo, a la basura, sino aprovecharlos, está muy bien. Las lechugas no están porque no he podido ir a por ellas, porque es lo primero que haré cuando volvamos. Bueno, pues, que tengan un feliz día.